Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. El motivo de esta convocatoria es para reconocer algunos detalles sobre el evento que se desarrollará en Uchinango. El 11 de julio es el campeonato panoamericano de campeonato aislado como parte del Festival Deportivo Panoamericano 2014. Por su presencia y agradecemos por supuesto a las autoridades que se acompañan en el día de hoy. El consejo es el maestro Gabriel Alvarado Martínez, el presidente municipal. Lo acompaña el secretario general del Ayuntamiento, el licenciado Eduardo Contreras Antiza. Y además, el coordinador de clase general de este evento, la parte del gobierno principal de noche. Nuestros amigos Luis Grau y Nuria Villagurla, también parte importante de este evento, como miembros de la Federación Internacional de Canotaje, quienes desarrollan estos trabajos. para poder tener lista a la pista donde se desarrollará este evento. Bien, vamos a dar inicio con el mensaje del presidente municipal, el maestro Gabriel Alvarado Lorenzo. Muchas gracias. Muy bien, bueno, gracias a todos ustedes. El motivo de invitarnos el día de hoy es para, vamos a pronunciar que, gracias a la colaboración que establecimos hace algunos días con la Organización Deportiva Panamericana, ODEPA, la Federación Internacional de Canotaje, en el municipio de Bogotlán, hoy podemos decir que, en el evento de ganotaje, en el municipio de Bogotlán, que es un proyecto confirmado, este evento se va a llevar a cabo, como ustedes saben, del día 11 al 13 de junio, en el municipio de Bogotlán, que es parte de la comunidad de Chalcoyuca. Ha sido un gran reto, sin duda al poder, hoy ya decir que el evento se va a llevar aquí, en Bogotlán, y en Bogotlán, vamos a recibir la participación de las entidades de 11 países, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Estados Unidos y Venezuela. Y la intención también de esta reunión es que nos ayuden a publicar que debemos de darle un gran respeto a nuestros visitantes, a nuestros atletas, a nuestros atletas que nos visitan, que no van a llegar solos, no van a venir con los compañeros, con los compañeros que van a visitar nuestros amigos, jueces que van a venir visitando desde España, desde la República Mexicana, y que se tienen que llevar un gran respeto a nuestro municipio, y por eso queremos establecer toda la comunidad que nos ha ayudado a hacer este movimiento y con las instituciones, y con los prestadores de servicio, para que así sea. Nosotros, precisamente, para dar este gran seguimiento, ya está hablando de pláticas con los prestadores de servicio, y hemos hecho acuerdos con ellos, donde les hemos garantizado que su ocupación es por generar, en los simulados de la positiva, y quienes hemos pedido también la carga de la atención en el servicio y en la calidad de la atención hacia estos visitantes. Además, como parte de este evento, y para mostrar la pieza que tiene Occitán como nuestra región, nuestra pieza cultural, nuestra gastronomía, hemos preparado eventos adicionales que van a dar esta oferta a institucionales y nuestras tradiciones. Sí, es importante sumar estos esfuerzos y que toda la ciudadanía esté preparada, teniendo que su marqueta, reglando con motivos y sociales por esta celebración. Le quiero dar, la verdad, un gran agradecimiento a nuestra pareja que hemos acompañado, que hizo parte de la creación internacional de contacto, a Luis Raúl y a Luis Núñez, porque han colaborado para que esta pista esté en las condiciones, y se pueda llevar a cabo esta competencia, que ya lo han terminado en un interés en medio, y han estado trabajando día a día para que la pista pueda tener las condiciones que se van a poder tener para la competencia. Hay mucha gente involucrada en este evento, como les comentaba, toda la área de la presidencia municipal es involucrada, sabemos que va a ser una gran oportunidad para generar una gran oportunidad positiva, y también que tienen un seguido promoviendo en la misma parte política de Borucina. Les agradezco que estén hoy con nosotros, y que podamos a través de ustedes llevar estas noticias, esta invitación a la ciudadanía, la única general que se sume a un esfuerzo, que vamos a requerir muchísimo, porque está bien, vamos a requerir un esfuerzo por buscar un gobierno que hoy tiene, y no conozco. Muchas gracias. Bien, nos escuchamos, y vamos a escuchar ahora a Luis Raúl, que ha trabajado en esta pista, para que nos dé en los detalles. Pasamos a la parte final para poder escucharlos a ustedes, y que nuestros, que no sé si ustedes puedan escuchar algunas preguntas. Vamos a escuchar a Luis Grau, como técnico de la creación de esta pista. Buenos días a todos. Y gracias a todos, porque la gente se acumulaba de la economía y de la presidencia, por la dedicación de nosotros, y por lo que hace, la dedicación de este tipo. En realidad, en estos momentos, la gran parte del trabajo está hecho, pero la gente, en lo que aportado está carácter, y además les puedo asegurar, porque he tenido el dolor, privilegio, y desgraciadamente tener que probar la pista, yo personalmente, persona, vamos a tener una pista de altísima nivel. Creo que también es una buena competencia para todo el mundo, la prensa, porque realmente se van a poder sacar, y que este campeonato del mundo panamericano, únicamente será el principio de la serie de eventos, para que se lleven, para que se lleven a Huachinango como un polo de referencia en todo México, en toda América, para este tipo de competencias. Además, en estos momentos, y en estas fotos, no se puede apreciar, porque prácticamente estamos limitando la obra, que hay pauta, lo que yo digo siempre, pauta pintar la casa, que es para que realmente, el mundo del trabajo. Creo que además de la gente que practica el deporte, destacará un precioso parque curiado, con una zona muy buena de aparcamiento, para poder pasar el fin de semana, y para hacer un montón de equipos. Creo que era nuestra obligación, ya que estamos gastando dinero público, de conseguir un ahorra, de ir traslutado más allá de entretenido. Muchas gracias. Bien, vamos también a escuchar...